Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar Pero mi cuerpo me habla de ti Aunque te olvide, en mi piel vas a estar Amor, 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 ¿dónde estará? Tu amor, ¿quién llenará? Tu amor, ¿quién te amará? Tu amor, ¿quién llenará? Necesito creer que esta agonía se terminará Que este vivir esperando por ti es algo inútil Pues tú no vendrás Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar Que hay otra vida que puedo vivir Sin que me ahogue tanta soledad Amor, 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 ¿dónde estará? Amor, 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 ¿quién llenará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Necesito creer que una mañana voy a despertar Sin que mi cama me hable de ti Sin que tu foto me haga llorar Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar Pero mi cuerpo me hable de ti Pero mi cuerpo me habla de ti Aunque te olvide en mi piel vas a estar Amor, 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 ¿dónde estará? Tu amor, amor, ¿quién llenará? Tu amor, ¿quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad Soledad, no puedo soportar tanto dolor. Amor, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Qué? ¿Qué trillita? ¿Qué pasa? ¿Por qué dijo eso? ¿Pero qué le pasó a Adam? ¿Qué le habrá pasado? Hija. Querida, por favor. Te escuché desde la cocina. ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué estás así, querida? ¿Qué te hicieron? ¿Qué tenés? Habla, habla. Te voy a buscar un vaso de agua. No, por favor, no me dejes. No, 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 pero decime qué te hicieron. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué tenés, chiquita? Por Dios. ¿Qué te pasó? ¿Pero qué te pasó? Está bien linda la muñeca. Esta te regalaron. Por favor, por favor, me dije que ahora no puedo, que ahora no puedo pasar. ¿Qué me sale? Bueno, espera, espera, espera un segundo, por favor, que... ¿Qué? Ah, de esta, por favor. ¿Está bien? No, 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 no. Estrellita, no se siente bien. Está llorando. Bueno, pero déjeme pasar. Yo quiero verla. Mire, discúlpeme. Después en otro momento. Después yo le cuento. Por favor, señora. Modesta, no quisiera irme sin verla, por favor. No, le agradezco mucho, pero mire, pase después que yo ya le voy a hablar, ¿eh? Permiso, señora. Pero... Permiso, sí. Ay, querida, nina, por el amor de Dios, contame qué pasó, qué pasó. Mira, Modesta, mira, mira la muñeca. ¿Qué tiene? ¿Qué es linda? Mira la ropa, Modesta, mirala. ¿La ropa? ¿Pero qué... qué ropa? ¿Qué tiene? Es la ropa de mi hija. Es la ropa... Es la ropa que las niñas llevaban puestas. No, no, es la ropa... es la ropa que yo tenía guardada. Es la que yo misma le hice. Pero no, no, querida, por favor. Pero no son imaginaciones. No son imaginaciones, Modesta, no son imaginaciones. Por favor de allá de acá, con la caja cerrada, con una muñeca nueva, la ropa que vos le cosiste a tu hija. Pero nina, no puede ser. Por favor. ¿Cómo puede ser eso? Es la ropa que yo tenía... Yo la tenía acá, la otra, es la limosada con Cristina. ¿No ves? ¿No ves que no está en saco casa? ¿No ves que no está en saco ropa? Es ropa de mi hija. Es mi hija que encanta, yo no lo puedo creer. Mija... Yo que tanta noche se la hice. Tanta noche le cosí con mis propias manos Querida, yo no lo comprendo, esto no lo puedo entender No sé Yo tampoco, modesta, yo tampoco Vos estuviste hablando con alguien de la casa, le dijiste que sos casada, que tenés una nenita No, 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 si le decía eso le tenía que explicar toda mi vida Entonces, ¿cómo puede ser? Porque alguien supo que la ropita estaba ahí, alguien la tuvo que venir a buscar Pero, ¿quién fue? ¿Qué? ¿Quién, modesta? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, sé para desenmascarar, me se delató ¿Viste la cara que puso, no? Sí, se la vi Pero, nena, no entiendo nada, a ver, contame, ¿cómo fue eso de que vos le cambiaste la ropa a la muñeca? Claro, yo le puse a la muñeca ropa del hijo o hija de... ¿Qué? ¿Y vos cómo averiguaste eso? Encontré la ropa en un bolso en su cuarto, junto con la foto de un hombre ¿Debías? Ajá, claro Por eso le entendí esa trampa Yo al principio pensé que estaba avanzada, después me di cuenta que no, que el hijo ya había nacido Y ahora debe estar bien asustada pensando que se le descubrió el secreto Luis Ángel, qué tonto, por favor Regalándole una muñeca Cuando él ni siquiera se acordó ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Dónde estará esa criatura? Alguien se la debe estar cuidando mientras se trata de engancharlo ¿Y? Bueno, entonces se lo tenemos que contar inmediatamente a Cristina No, no pienso contármelo Ay, ¿por qué nos tenemos que callar la boca? Porque esta es una cuestión que yo tengo que resolver con ella Las dos Y no pienso recurrir a ninguna otra cosa, no hacer que sea absolutamente necesario Nena, deja de lado tu amor propio y liquidemos a esa de una buena vez La voy a pensar de mujer a mujer Voy a conseguir que Luis Ángel me prefiera Y la eche de su lado Claro Pero vos recordá que Cristina está de su lado Cristina está del lado de quien él elija Si él me elige a mí me va a adorar Lo único que quiere es verlo feliz, nada más Si, pero yo en tu lugar no estaría tan tranquila Y lo que haría es inmediatamente refundirla de una buena vez Vos quedate tranquila Y te pido por favor, no digas una sola palabra de todo lo que te dije ¿Lo viste, no? Nena, eso me va a costar un esfuerzo enorme Ya sé Pero Estrellita la van a echar muy rápido de esta casa Mucho antes de lo que vos pensás Fui hasta su cuarto y estaba encerrada ahí con Modesta Estaba llorando, pero Modesta no me dejó pasar Mamá, ¿qué tenía esa muñeca? Pero te digo, no tenía nada en especial Querido, al contrario, si cuando ella vio la caja Se emocionó, era una muñeca preciosa ¿No te das cuenta? Yo quería complacerla en uno de sus sueños ¿Y qué logré? Ay, no, lo que puede haber pasado Es que como Estrellita es tan sensible A lo mejor se conmocionó Y ella no sabe manejar sus emociones Mamá, mamá, por favor Yo quiero darle lo que nunca tuvo, Estrellita Quiero darle una dicha verdadera Quiero darle un hogar Hijos ¿Y vos, querido, ya le hablaste de tus sentimientos? Bueno, sí, algo indirectamente, por supuesto Pero es tan ingenua No sé, no se da cuenta Yo creo que si tengo que confesarle que la quiero Voy a tener que hacerlo a boca de jarro Sin embargo, ella es tan inteligente, tan perceptiva Sí, pero no se le cruza por su mente Qué es lo que yo siento por ella Mamá Vos sabés que hay veces que me besa o que se deja besar por mí en la cara, en la frente Y no se opone Es tan pura Sí, bueno, pero me preocupa que no tenga malicia ni el pudor de una mujer enamorada, ¿me entendés? Vos tenés que halagarla, tenés que cortejarla Pero sí, claro, pero justamente Por eso le regalé esa muñeca Vos fijate que ella no quería un vestido o una joya, no Ella pidió una muñeca que se pareciese a una nena de verdad Y ahí ves vos cómo se manifiesta el deseo de toda mujer El sueño de tener una hija Una hija ¿Te imaginas qué... qué madre tan dulce sería? ¿Y si yo fuese su... Ay, hijo, hijo, confésale tu amor Estoy tan ansiosa por saber si te quiere Sí, te lo prometo, voy a buscar el... el momento propicio Ojalá me acepte Monesta Ay, monesta, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo decir ahora cuando me pregunten? No sé, nenita, decíle que... Que qué sé yo, que... que te emocionaste Es lo único que se me ocurre Ay, mi hija, estoy... estoy tan aturdida, modesta Tomá Vos sabés, a mí, cómo me duele todo lo que... Todo lo que me haga recordar a mi hija La impresión que me llevé fue tan fuerte, modesta, tan fuerte Ay, sí, querida, sí, te entiendo, claro Pero hay que encontrar... hay que encontrar el culpable, querida No, mira, para mí... ¿Querés que te diga? ¿Qué? Para mí fue la señorita Katy ¿Te acordás cuando yo la vi salir de tu pieza? ¿Qué fue? Fue a buscar la ropa de la nena ¿Seguro? Claro ¿Pero qué motivos puede tener para hacerme daño? ¿Por qué? ¿Por qué me odia? Ah, no sé, no sé, querida Sea lo que sea, ponedle la firma, ¿eh? Porque para mí es ella la culpable ¿Sabés lo que haría yo en tu lugar? Se lo diría a toda la señora Cristina Ya está No, 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 no podría Tendría que contarle toda mi vida, ¿no? ¿Y por qué no se lo vas a contar? Leonela, si vos no tenés nada de qué avergonzarte Por favor, decíle la verdad, querida Decíle que vos sos la esposa legítima del señor Juan José Hidalgo Vos andá con todos los papeles y se lo demostrá Para que no haya ninguna duda Sí, claro Yo había pensado algún día contárselo Bueno, aprovecha Este es el momento Anda y decíselo Yo tengo un esposo y tengo una hija Lo que pasa es que yo estoy sufriendo mucho en este momento Hasta... hasta encontrarlos a ellos ¿Está? ¿Averiguaste lo que le pasó a esa chica? No, no, no pude saber nada Porque Modesta no me dejó pasar De eso mismo estaba hablando con Luis Ángel No sabemos qué pasó Parece que le molestó el regalo Sí, pobrecito Mirá Luis Ángel que se preocupó por... Darle una alegría Tenía tanta ilusión Y mirá lo que vino a pasar Además, él está preocupado por otras cosas ¿Cuáles? Y bueno, vos sabés Vos sabés que Luis Ángel Hizo todo este cambio en su vida Porque está enamorado perdidamente de Estrellita No Bueno Ella consiguió lo imposible Justamente Ella que lo alentó tanto Diciéndole que cualquier mujer pura y honesta Podía enamorarse de él Aunque fuera ciego Y ahora siempre insiste En que él debe alentar la esperanza de su curación Pero, ¿por qué le dice eso? Si ella sabe que no existe Ni la más mínima Ni remota ilusión De que él pueda ver alguna vez Hay algo que debo contarte Que vos no conoces Pasa que tal vez Luis Ángel No esté condenado a ser un ciego para toda la vida Hay Una Esperanza de salvación Mauricio Mauricio ¿De qué se te... ¿Qué me estás diciendo? Contámelo Contámelo ya Todo esto, todo esto parte de Estrellita Un día En uno de mis peores momentos Se me acercó y me dijo Trate de curar a Luis Ángel Lo que para un médico es imposible No lo es para un padre que quiere curar a su hijo Le dije que yo no entendía mucho sobre cirugía ocular Y entonces me contestó Bueno, aprenda Mauricio Y desde entonces Lo estoy intentando Ay, Mauricio Mauricio, Dios mío Pero tengo que vencer muchas cosas Primero practicar en una zona del cuerpo En la que no me he especializado Tengo que intentar lo que otros jamás intentaron Tengo que recuperar la fe en mí mismo Recuperar la destreza de mis manos Y yo sé que puedo hacerlo Yo sé que puedo lograrlo Tengo que intentarlo Con la ayuda de Dios Querido mío ¿Qué, qué, qué me decís, Mauricio? Por eso, por eso, Estrellita Dedico todas esas cosas A Luis Ángel Para convencerlo a que se someta a una operación ¿Eh? Pero ahora Cuando existe esa Posibilidad Luis Ángel dice que está contento con su suerte Temo que mis esfuerzos sean inútiles No 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 serán en vano No serán en vano Porque ahora él se dejará operar por ella ¿Entendés? Ahora sí que es necesario que le confiese sus sentimientos Y que sepa que es correspondido por ella Sí, sí Yo pienso que será un incentivo para él Ay, Dios mío Mauricio, ¿te imaginás si volviera a ver? Volvería a ser una persona normal Ser feliz completamente Ay, yo tengo que hablar con Estrellita No, no, dejá 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 que sea Luis Ángel Que le hable de sus sentimientos No, no, sí, sí Eso se lo va a decir él Ya lo convinimos entre los dos Solamente yo quiero ir a decirle a ella ¿Qué le pasó con la muñeca? Y además que sepa que Luis Ángel puede operarse Que tiene... Dejá, atiendo yo Hola Sí Sí, un momento, por favor Es para vos Para mí Diga Cristina Es Ricardo Sí Hace días que no venís por el club ¿Qué te pasa? Es que estuve muy ocupada con las cosas de la casa ¿Hoy te veo? No Imposible ¿Y mañana? ¿Venís? No sé, realmente Bueno, supongo que esta semana te veré Sí Por supuesto No te olvides que tus amigos Te extrañamos mucho Hasta pronto Adiós ¿Quién era? Era el señor Durán Te conté de él, ¿no? ¿Y para qué te llamó? Me llamó para preguntarme sobre Isabel Dice que la estaba buscando Y no la pude encontrar Y le dije que acá no estaba No sé Está bien Voy a mi despacho Adiós ¿Por qué lo engañé? ¿Por qué dije esa mentira? Tendrá que esperarse Si no tengo el dinero, ¿qué quiere? ¿Que me zampe un tiro yo? ¿O que se lo pegue yo a él? Bueno, pará, pará No te pongas nervioso Yo voy a hablar con él Y tal vez te otorgue un nuevo plazo Además que se vaya al diablo A ver si se cree que es al único Que yo le debo dinero Va Sí, eso es lo peor Ahora quedaste bastante malhumorado Después del llamado telefónico ¿Eh? ¿Qué pasa? La cosa no marcha Mira, ¿sabes qué pasa? Yo me irrito cuando las cosas Se me postergan más allá de mi cálculo Ah, ¿sí? ¿Y yo qué te dije? ¿No te dije que la señora de Aldama Era una mujer decente? Qué Gil que sos, Alfredo Mira, la decencia de las mujeres es cuestión de tiempo Unas caen en una hora Otras en treinta días Ricardo, yo seré muy Gil Pero vos sos un cara dura que no tiene nombre Mira, por ejemplo Cristina Se la pasa hablando de sus hijos Hasta de su marido Y no se da cuenta que la voy llevando Hacia donde yo quiero, Alfredo Sí, hacia donde vos querés Pero hasta ahora no conseguiste nada Oime ¿Vos viste una fruta muy madura? Pero muy madura Y que nunca cae ¿De esas que necesitan un empujoncito? Exacto Eso es lo que voy a tener que hacer Quiero hablar con vos ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a Estrellita? No sé No sé qué le pasó a Estrellita Algo le pasó, ¿no? Pregúntale a ella, qué sé yo, lo que le pasó a Estrellita ¿Qué te pasa, Cati? Cati, ¿qué haces? ¿Por qué te escapás? No me escapo ¿Qué querés saber? Pregúntame No sé Ni mamá ni yo sabemos qué le pasó ¿Por qué se puso así? ¿Por qué tengo que saberlo yo? Vos estabas planeando algo, Cati Te reías Me reías ¿Sabés qué puedes hacer? Anda Y acusame con tu madre igual que el otro día Ay, Cati, entendelo Yo no te quiero acusar Quiero saber qué le hiciste ¿Le pusiste algo en la caja? ¿Por qué se asustó? La caja la abrió delante de todo el mundo Bueno, sí, pero todo pasó tan rápido que ni me di cuenta Entonces quédate tranquila Porque no le puse ni una serpiente venenosa Ni un puñal con una amenaza para tu adorada Estrellita Y no sé qué le hiciste, Cati Pregúntale a ella Ah, pero entonces confesás que fuiste vos, ¿no? Ok, sí, algo le hice Pero anda y pregúntale por qué le afectó tanto Estrellita ¿Por qué no quisiste hablar conmigo? ¿Ya no me tenés confianza? Sí, es que... Estaba un poco nerviosa Estrellita Por favor, vos sabés cómo nos quedamos todos desconcertados Cuando viste tu regalo Te lo viste así de pavorita Estrellita, vení Por favor Séntate acá conmigo, vení Vení Quiero hablar con vos Sentate, mamá Sentate ¿Qué te pasó cuando viste la muñeca? Te recordó tu infancia, ¿no es cierto? Cuando los reyes magos no te traían regalos Es eso, ¿no es cierto? Ay, Dios mío Qué indiferentes somos los que nadamos en la abundancia Con respecto a los pobres Que ni siquiera pueden tener un pequeño regalo para el Día de Reyes Con lo poco que cuesta brindarles una alegría Es tremendo realmente eso Usted es muy buena, señora Cristina No, solamente no soy indiferente al dolor ajeno, querida Mirá Vos seguramente conocerías a algunos chicos pobres Allá donde vivía Santos, ¿no es cierto? Sí Sí, por ejemplo en los hijos de Manuela Bueno, mirá Vamos a hacer una cosa Vamos a embaquetarles unos regalitos Y se los vamos a mandar Yo te doy el dinero y vos se los compras, ¿eh? Ay, ¿de verdad? Sí Ay, usted es muy buena, señora No, por favor, querida Al contrario Vos no sabés qué triste me puse yo cuando te vi mal Pero ahora no Ahora ya sonreí su tarde, mirá Dios le va a pagar todo el bien que está haciendo Dios Ella me está dando muchas bendiciones, querida Mauricio me contó lo de la operación Ah, sí Sí Va a ser maravilloso cuando... Cuando Luis Ángel vuelva a ver Ay, Dios mío, Estrellita Vos tenés que convencerlo Tenés que explicarle Que él sí se hace de esa operación Puede curarse ¿Eh? Decile los esfuerzos que su padre está realizando Para poder llevar a cabo esa operación Está bien Y además Decile que vos lo querés ver curado Decíselo como cosa tuya ¿Eh? Está bien, no se preocupe Yo voy a hablar con él Bueno, yo estoy segura de que vas a lograr algo Porque yo tengo mucha fe en vos, querida Mucha fe Ay, nena Menos mal Qué bien sabiste del paso, ¿no? ¿Y qué? ¿Y ahora por qué estás así, tan triste? ¿Por qué me siento así, Modesta? En estas fechas cuando todo el mundo está tan contento Yo sufro más que nunca Ay, ¿por qué estoy tan sola, Modesta? ¿Dónde está Juan y mi hija? Mi hija ¿Qué le habrán traído los reyes magos a mi hija? Mire, señora Llegó esta correspondencia A ver, Marta Gracias, ¿eh? Bueno, me voy porque solo vine a entrarle esas cartas Está bien, son las cuentas de siempre Está bien Señora, tengo la nena en el pasillo, en el cochecito Voy a llevarla a pasear Ah, sí, sí, Marta, vaya Hasta luego A ver, a ver, a ver Del banco, a ver esto Y a los efectos de nuestra organización interior Rogamos que su esposa, la señora Estrella de Hidalgo Firme la planilla que incluimos Y nos la remita a nuestras oficinas A los efectos de... ¿Eso qué es? ¿La de cantar? Sí, sí, mi amor Mira, son unas cartas del banco Las cuentas Una tarjeta de felicitación Toma Argentina Pensar que esto viene de un país En donde en este momento hay sol La gente puede caminar por la calle Sin necesidad de... A obligarse como si fuera un oso Y hundirse en la nieve ¿Viste cómo juega María Rosa con los chiches? Yo creo que dentro de poco nos vamos a tener que mudar Lo va a quedar chico el departamento ¿Dónde está María Rosa? Se fue a dar una vuelta con Marta ¿Con este frío? ¿Se puede enfermar? ¿Le puede pasar algo? No, mi amor No, si está más acostumbrada que nosotros al frío Sí, eso es cierto Los chicos se acostumbran mejor a todo En cambio yo No me puedo aclimatar No me puedo acostumbrar a nada de este lugar Ni a sus costumbres, ni a su clima No puedo echar raíces Tengo la sensación de estar en tránsito Como si estuviera esperando el momento oportuno para seguir el viaje Amor, con todos los esfuerzos que yo hago para hacerte feliz Sí, eso es cierto Y te lo agradezco mucho Cuido de la casa, cuido de vos Cuido de la nena Y trato de que esto sea un hogar para vos Un verdadero hogar El verdadero significado de estas fiestas Es de que toda la familia se reúne Celebrarla todos juntos, ¿no? Porque pensándolo bien todos los días son iguales Es uno que le da otro significado No, Modesta Todos los días no son iguales Es como vos decís Son días en que la familia se reúne Los hijos que están lejos Vuelven para estar al lado de su madre Unos van Otros vienen Todos se reúnen Ay, sí, querida Nosotras estamos tan melancólicas Yo sin Sergio Vos con tus problemas Modesta ¿Te imaginas si Si Juan volviera? Si por algo que Que solo Dios sabe Él me hubiera olvidado Pero de pronto Se acordara de mí Que soy su mujer Que aquella es nuestra hija Que lo estoy esperando Si sinquiera Aunque sea un poco De todo el amor que nos tuvimos Volvería a tener su compañía Su amor Ay, Modesta Me mirás como si Como si estuviera soñando disparates No, no, no No, no es ningún disparate, ¿no? Lo que pienso es que, claro Después de tanto tiempo Es mucho tiempo Seguramente Él Ella hizo su vida Una vida donde Donde no hay sitio para mí Encontró otra mujer El amor A lo mejor esa mujer Esa doctora Que me apartó de mi lado A lo mejor Cuidándolo Ganó su amor Pero qué raro, ¿no? Qué raro que Te haya hecho eso a vos Yo puedo Puedo entender que Se haya enamorado De otra mujer Pero que me haya apartado De mi hija ¿Por qué? No No, no puedo creer Que sea tan fe No Y si A lo mejor Digo, ¿no? Pasó lo peor Lo que una vez Pensamos Si Si él murió No No No, tampoco Puedo creerlo Monesta, tampoco Pero Tengo otra explicación ¿Qué puede haber? Mira, nena Sea lo que sea Yo te quiero decir Que pienses Pienses que vos Estás sola en el mundo Nena Vos tenés que buscar Un hombre que te quiera Tenés que rehacer tu vida Tenés que formar Tu familia No, monesta No Ay, precita Por favor Vos sos muy joven No podés vivir pendiente De un fantasma No, monesta Es que yo no puedo Querer a otro hombre Mi amor fue solo de Juan Y aunque él no vuelva nunca Yo seguiré esperándolo Y siento no poder cumplir De inmediato ese requisito Pues me hallo Separada de mi esposa Desde hace algún tiempo E ignoro su paradero actual De todos modos Les ruego Dejen el asunto En mis manos Pues estoy haciendo Las averiguaciones Y en cuanto me sea posible Localizarla Les entregaré La planilla Para que la firme Y con mucho gusto Se la remitiré a ustedes Atentamente Bueno, y ahora A ver Juan José A ver Sí Perfecto Nadie se va a dar cuenta Que la firma está imitada Marta Marta, por favor Necesito que envíe esto Por el correo Antes que llegue El señor Fajor Bueno, me pongo el abrigo Y voy Sí, por favor, Marta Llévelo Póngalo en el bolsillo No sea cosa ¿Cómo no? Sí, señora Mi amor Qué temprano que llegaste Sí No había la hora de llegar Marta, vaya nomás Por favor Hacer lo que le pedí Sí Sí, señora Va a hacer las compras Sí ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo hiciste para llegar Tan temprano? No, dejé un montón de cosas Para hacer en la oficina ¿La nena? La nena está jugando En su habitación Después la voy a ver ¿Pasa algo, mi amor? No, es un día No sé, muy extraño para mí Estoy como Abatido, angustiado No sé ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sabes, todo día de fiesta O sea, andar por la calle Y ver Los amigos que se abrazan Las familias haciendo compras Todas felices ¿Y eso qué tiene que ver? Me da melancolía No sé Angustia Me imagino que en algún otro momento De mi vida yo debo haber sido así ¿Cuántos momentos de felicidad hay? ¿Cuántos momentos alegres? No puedo recordar en este momento Mi amor Tenés que pensar en los momentos felices Que estás viviendo ahora ¿Y en los momentos felices Que vas a vivir? No, no es lo mismo Una vida no se puede fabricar Una vida es lo que uno elige Aquella otra sí que era mi vida Y no voy a descansar hasta que la recupere Desde el principio hasta el fin Es una idea fija Una obsesión Por favor No me preguntes más Algún día te voy a contar Bueno, pero es algo relacionado con tu infancia Con tu niñez Mamá piensa que... Bueno, que te emociona mucho Tener la muñeca que siempre soñaste Tal vez sea eso, pero... ¿Pero qué? ¿Hay algo más? Déjalo así, por favor Lo siento, Trichita Lo siento de verdad Yo quería darte una alegría Y... Mira lo que logré No, pero... Yo soy muy contenta con la muñeca ¿En serio? Ah, bueno, al menos te gustó entonces Muchísimo Es muy hermosa Tiene los ojos claros Parece una nena de verdad ¿Ah, sí? Es muy hermosa ¿Y cómo está vestida? Tiene... Ropa de bebé... Bordada Bueno, después tráeme la Quiero... Tocarla, sentirla Yo le pedí a Lily que te comprase la muñeca más linda que hubiese Quería hacerte feliz Y lo soy Nada más que por tu gesto ya lo soy Ah, pero... Yo también tengo un regalo para vos ¿Ah, sí? ¿Y qué? Ya Un libro Te ayudo Para lérmelo No Para que vos me lo leas a mí Bueno, pero yo no... Sí Dame tu mano ¿Sentís? Sí Ah, claro Es el libro para ciegos Bueno, pero yo no conozco este sistema Vas a aprender Yo te voy a enseñar ¿Quién era? Esperá Ya vuelvo Señorita ¿Qué? Usted hizo lo de la muñeca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás tratando de conquistarlo ¿Qué? Ah, ¿pero qué está diciendo? No te hagas de inocente Sos una hipócrita No sé cómo engañaste a todos en esta casa Cristina te adora, Lili también A Mauricio te lo metiste en el bolsillo Pero a mí no me engañás ¿Cómo hiciste para conquistarlos? Contame Con cariño El cariño abre todas las puertas Claro Esa es tu política La bondad de Estrellita El cariño de Estrellita ¿Sabés cómo estoy de los elogios que te hacen? Usted nunca me quiso Desde que llegué me parece que me odia ¿Por qué? Debo haber intuido que te ibas a convertir en mi enemiga ¿Yo su enemiga? ¿Pero qué está diciendo? Conozco tus planes, querida Pero tú querés enganchar Quieres que se case con vos Pero por favor, si yo lo veo como a un hermano No mientas Pero yo me voy a encargar De que no te salga con la tuya Mire señorita Yo le juro que todo lo que está diciendo No me jures nada No me jures nada Yo sé muchas cosas que a vos no te conviene que se sepan Lo de la muñeca fue solamente una advertencia ¿Cómo? Sí Te pueden pasar cosas peores Porque sé que hay un pasado en tu vida Sé que hay un hombre Y me voy a encargar de que Luis Ángel se entere Para que te odie ¿Qué te pasa, Trolleta? No sabés lo que me pasa, Trolleta Me encontré con la señorita Cati Contame, contame Fue ella Ella hizo una gran mienta Ah, viste, viste que yo te dije Claro Pero no sabés por qué, monita No sabés Ella cree que yo estoy haciendo para que Luis Ángel se enamore de mí ¿Te das cuenta? Ah, entonces esa muchacha está interesada Está interesada en él y entonces tiene celos Es una locura, Modesta Es una locura A mí nunca se me pasó ni siquiera por la cabeza Pero pensá, Estrellita A mí me parece que ese muchacho se está enamorando de vos No, Modesta, no Solamente me tiene cariño Como un hermano Ojalá se enamorara de Cati Ojalá se pusiera mi novio si se casara Ay, Dios mío, por favor Encima de Cieguito tiene que aguantar esa malvada Ay, se me está haciendo Perdóname Además, a lo mejor ella es mala conmigo porque tiene celos Ah Lo que ella no sabe Es que yo pienso en otro hombre Que viva por su recuerdo Y esperándolo ¿Ves? Tenés fiebre Eso te pasa por atormentarte Pero es que no me siento mal físicamente Lo que siento es Muy intranquilo No sé, una ansiedad incontrolable Bueno, eso es lo que pasa, estás nervioso Tendrías que Descansar, dejar de pensar Distraerte Sí, si pudiera Juan José Vos sufriste una operación muy delicada Y lo que se aconseja para esos casos Es que estés tranquilo, relajado A lo mejor vuelvo a la tranquilidad y a la normalidad Cuando pasen todos estos días así de fiesta En este momento me siento como alguien que está fuera de su casa y Lo único que piensa es en volver Es que no puedo No puedo dejar de pensar Quizá Mi familia era Muy Muy tradicional Y respetaba mucho estas fiestas Y Estábamos acostumbrados a festejarlas Y quizá sea por eso que siento esta nostalgia Tengo un recuerdo Estoy viendo a mi madre Sí Está armando un arbolito Pero hace mucho tiempo Yo era muy chico Sí Muy chico Otra vez Un año Hubo una fiesta en el colegio Sí Están repartiendo regalos A mí me tocó Un juego de damas Sí, las piezas eran blancas y negras Brillantes No, estoy Una calle Una calle, espera Una calle Estoy comprando algo ¿Pero con quién estoy? ¿Quién es? No sé, para ¿Por qué no puedo? ¿Quién es? ¿Quién es la persona? Te va a hacer nada Álvaro Es Álvaro Estoy comprando un Un libro Lleno de De dibujos infantiles Basta Basta, Juan José Podés parar, Juan José Esperá, Mireya, por favor ¿Para quién era eso? ¿Para quién era el regalo? Juan José, basta ¿Quién es Álvaro? No sigas con él Decime quién es Álvaro Rápido, ¿Quién es Álvaro? Es un amigo El abogado de la familia Lo pude recordar claramente Lo vi tan claramente Tuve la sensación de que iba a seguir Que podía seguir ¿Por qué me paraste? No vuelvas a hacer eso nunca más Nunca más me detengas ¿Entendiste? ¿Será que estás recobrando la memoria? No, no puede ser No puede ser, no puede ser Todavía no Tiene que pasar mucho más tiempo todavía Cuando ya todo Sé irremediable Perdona que te dije Es que Modesta me necesitaba ¿Sabes? Estaba pensando en lo Difícil que debe ser Lo de este libro con los vivos, ¿no? Bueno, a lo mejor no haga falta A lo mejor podés leer Con tus propios ojos Seguís pensando en los milagros No sería un milagro Sería una realidad Dios eligió las manos de tu padre Para que lo haga ¿Qué querés decir? Me pidieron que Hablara de esto con vos Tu padre cree que Que puede operarte Ha estado estudiando Y cree que Puede curarte Estás mía ¿Te imaginas Lo hermoso que sería Volver a ver la luz Los colores Las caras de la gente que amás Me da miedo Tener esperanzas Tienes que confiar en él Por favor Tienes que hacerlo Estresita ¿Es tan importante para vos Que yo recobre la vista? Claro que sí Yo deseo que sea feliz No Mi felicidad está en vos Mi felicidad Sos vos Luis Ángel Estresita Te quiero Te quiero con toda mi fuerza Por favor Estresita Quiero que sea mi esposa Necesito creer Que esta agonía Se terminará Que este vivir Esperando por ti Es algo inútil Pues tú no vendrás Necesito creer Que poco a poco Me voy a olvidar Que hay otra vida Que puedo vivir Sin que me ahogue Tanta soledad Amor 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 ¿Dónde estará Tu amor ¿Quién llenará Tu amor ¿Quién te amará? Amor 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 Llena mi soledad No puedo No puedo soportar Tanto dolor Necesito creer Que una mañana Voy a despertar Sin que mi cama Me hable de ti Sin que tu foto Me haga llorar Necesito creer Que alguna noche Te voy a olvidar Pero mi cuerpo Me habla de ti Aunque te olvide En mi piel Vas a estar Amor 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 ¿Dónde estará Tu amor ¿Quién llenará? Tu amor ¿Quién te amará? Amor 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 Llena mi soledad No puedo soportar Tanto dolor Amor ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás Mi amor? Mi amor Mi amor Mi amor Gracias por ver el video